La fuerza del pueblo considera que fue una pieza de misión desconectada de la pesadilla que vive la mayoría del pueblo dominicano en un acto de desigualización de la realidad y un desafío a la independencia de la región. A pesar de que el presidente resalta un crecimiento económico sostenido, los datos reflejan una disminución progresiva del rebote estadístico del 12.1 del 2021, seguido de un 4% en el 2022 y descendiendo apenas un 2.4% el año pasado. Esta última cifra del año pasado del 2.4 que el presidente no mencionó parece que ha avergonzado solo se ha producido en periodos de grandes crisis y nos posiciona como país por debajo del crecimiento de todos los países de Centroamérica, una región en la que históricamente compartíamos liderazgo económico con Panamá. El presidente mencionó un aumento de las reservas internacionales sin reconocer que este es un resultado directo del incremento del desnudamiento externo que ha superado los 26.000 millones de dólares en los últimos tres años, malgrado a la actual gobierno como el que más se ha endeudado desde la fundación de la República. El presidente no quiso vender su lucha contra la corrupción, lo que tal vez de yo haber explicado la falta de acción legal posterior a las más de 50 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República con libertad y a los más de 20 funcionarios destituidos, las cuales no han derivado de sometimientos judiciales significativos. Gracias.